Cada vez falta menos, Chelo, para que se dé la apertura definitiva al Teatro Comedia. Después de tantos años de que estuvo cerrado, después de ese incendio, esa fatídica noche en la cual se quemó por completo el Teatro Comedia, se estuvieron realizando diversos arreglos en los últimos años, en los últimos meses principalmente, para que esto pueda volver a funcionar. Y es importantísimo el Teatro Comedia, no solamente como un polo cultural para la ciudad de Córdoba, sino también para generar empleos. Porque no solamente ha generado empleos por parte de las personas que estuvieron trabajando en la recuperación, en la recuperación de butacas, en las paredes, en el sistema antifuego, por supuesto, en el sistema ignio, para evitar que ocurra nuevamente un incidente como el que pasó hace años atrás, sino también el trabajo que va a generar a futuro, ¿no? Elencos cordobeses y de otras partes del país que van a poder generar trabajo, que van a poder generar obras de teatro, eventos de todo tipo, y realmente es una gran oportunidad para la ciudad de Córdoba el recuperar este hito en pleno centro de Córdoba. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que captaba nuestro móvil algunas semanas atrás, también mostrando la recuperación y mostrando que va a quedar una parte del ladrillo, entre comillas, pelado, para mostrar que ahí hubo un incendio que quemó casi por completo este lugar y que funcione como un espacio también para tomar conciencia, ¿no? Desde el 2007, que quedó bajo las cenizas y que ahora, más de 15 años después, queda recuperado. Va a tener una capacidad para más de 530 espectadores, un escenario de 19 metros de ancho, 12 metros de fondo y 16 metros y medio de altura. Lo podemos escuchar a Almada, a Mariano Almada, el secretario de Cultura, quien habló con el móvil de Canal C, también hablando sobre la previa de la inauguración de este lugar, que va a tener lugar el 6 de julio, en el día del cumpleaños número 450 de la ciudad de Córdoba. Bueno, Mariano, ya se confirmó la apertura aquí del Teatro Comedia, este lugar tan emblemático, tan caro al sentimiento de los cordobeses. Sí, verdaderamente. Bueno, con motivo del festejo de los 450 años de la fundación de la ciudad, el día 6 de julio se va a estar inaugurando este Teatro Comedia, que como ustedes verán, tiene una modernidad que realmente está ajustado a los tiempos, que además tiene otro pilar que tiene que ver con el cuidado del patrimonio, lo verán en las paredes, en el sentido de recordar lo que aquí pasó, la memoria, pero por sobre todas las cosas, es una sala de teatro moderna con 495 butacas, con una calidad de lo que tiene que ver con la acustización, que, bueno, como pocas, y un centro multicultural, porque tenemos además un foyer que nos va a permitir hacer distintas exposiciones, dos pisos, una sala de usos múltiples, una sala de ensayos, un deck para hacer actividades en verano, tres baterías de camarines, bueno, verdaderamente un teatro que nos enorgullece a todos y que va a permitir hacer distintas actividades muy diversas, desde artes visuales, música, y además por la tecnología que él mismo va a tener, va a ser un teatro que va a ser buscado para grandes puestas artísticas. Así que verdaderamente un orgullo que la ciudad recupere este patrimonio, esta noticia que nos dio el Intendente Martín de Ardora el día de ayer, de que el Teatro Comedia vuelve a ser de todos, de todos y todas las cordobesas y los cordobeses. Bien, ya se va pensando una programación, Mariano, bueno, ahora que ya sabe la apertura, se va armando, ¿no? Sí, se va armando una programación que en principio va a tener como epicentro y base los elencos municipales, que son parte de esta casa, y posteriormente ir trabajando tanto con el sector del Teatro Independiente, como con los sectores que tienen que ver con las apuestas comerciales y distintas propuestas que ya nos van llegando, por ejemplo, del exterior, que van conociendo lo que es este espacio y quieren hacer un uso del mismo. Mariano Almada, titular de Cultura, hablando de lo que se viene en el Teatro Comedia, que la apertura va a ser el día de Córdoba, digamos. El 6 de julio, sí, exactamente, se viene. ¿450 años cumple? Sí, señor, 450 años. Fecha redonda, muy importante. Muy importante.